Hello, Carlos por aquí de Módulo 29 trayéndote otro videíto más Esta vez volvemos a los blogs cortitos, recuerden aún no tengo internet Estoy ya en la casa nueva y quería que vieran por encimita el estudio No voy a entrar en muchos detalles, simplemente quiero que lo vean Porque ya está casi casi sed, lo único que me falta es el internet Para que todo vuelva a la normalidad Pero déjame mostrarles así por encima rápido el estudio Esta es la primera mesita, donde estoy trabajando lo que son reparaciones y cosas de máquinas Y ese tipo de cosas Aquí está ya el cero oficial de Módulo 29 Ya estoy trabajando con los monitores La camarita, me faltan unas cosas para el micrófono Pero eso está ya al otro lado también Y acá está mi otro cero, que es el de Gaming Los que me conocen de hace mucho tiempo saben que este es otro proyecto más que tengo Que es el de Strikers, cual lo pueden buscar en Facebook, Instagram y Youtube Y aquí es el simple setup de Work From Home Ok, aquí es donde yo trabajo Esto es todo de mi trabajo principal Y cualquier otro proyectito que pueda tener por ahí Créanme corillo Una vez me vuelve el internet Todo vuelve a la normalidad Empezamos con los videitos Pero por el momento estos son los blogs que voy a tener Una vez ya tengo internet Voy a ser el tipo más feliz del mundo Porque ya voy a poder volver a la normalidad Gracias a todos por el support Quédense ahí por favor No se me vayan No se me vayan Viene mucho contenido Una vez ya tenga el internet Con esto los dejo y nos vemos en el próximo Silla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!